El tiempo, remedio para el alma, y tu nación encargas la cura de tu ser. El alivio, el corazón entera, es de tu lado materia, acércate tú a mí. Amén. Un cuerpo semejante al nuestro, muy similar al nuestro. Tenía sueño, se cansaba, lloró, comía, dormía, reía, lloraba, emociones como la que tenemos usted y yo. Dejó el cielo, vino a la tierra, nació en un pesebre, muriendo en una cruz como un malhechor, y se encierra simplemente en algo, en amor por la iglesia. Amén. Ocupamos un lugar previdente en el corazón de Dios. Amén. Somos la esposa del Cordero. Amén. Bendecido sea Dios para siempre. Amén. Qué alegría, hermanos, me ha dado ver al hermano Lizardo, estar en la estrada compartiendo estos minutos, porque me ha traído unos bellos recuerdos. Dios, no hace mucho yo también me levanté, y me ha traído unos buenos recuerdos, el poder servir al Señor, y esos principios, ese nerviosismo, esa sensación, qué bonita sensación, la que uno siente cuando se levanta para servir al Señor. Amén. Amén. Qué bien, hermanos, os insto a que sirváis a Dios. Amén. No estoy hablando en el ministerio, estoy hablando en que sirvamos a Dios. Amén. En el lugar, independientemente que Dios te utilice o que te llame, déjate servir. Amén. 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 Y llevo arrastrado unos días trabajando fuertemente, por eso el domingo no vine, como el pastor les anunció, y arrastro un cansancio. Y ese cansancio pues se ha asem Engineers como ser humano. pero he comprendido algo que no solamente se tiene que predicar por medio de un sentimiento o una emoción que también hay que sentir emociones y sentimientos somos humanos pero he entendido algo muy importante que tenemos que ministrar la palabra no solamente por sentimientos o por sentimientos o emociones sino por medio del conocimiento de la palabra y la palabra del Señor siempre debe ser ministrada a la iglesia del Señor porque siempre puede haber una palabra que caiga en un corazón y pueda ser restaurado bendecido y ministrado por el Espíritu Santo ¿cuánto esperan una palabra de Dios? levanta conmigo tu mano en un acto de fe y lo confirma con un poderoso amén para Dios poderoso aleluya miren, tengo un mensaje es completamente nuevo lo ministré más o menos en la iglesia de las brevas cuando estuvimos compartiendo un culto a algunos jóvenes y siento en el corazón de compartirlo con todos ustedes yo lo titulé a este mensaje ocupa tu lugar ocupa tu lugar y pregunto yo en esta tarde ¿qué lugar estamos ocupando? ¿estamos ocupando el lugar donde Dios quiere que estemos ocupando? reflexionen sobre esta pregunta ¿estamos ocupando el lugar donde Dios quiere que estemos? y no estoy hablando de un lugar ocupar un asiento ocupar un cargo en el coro ocupar un cargo como ministerio ocupar un cargo eclesiástico de ninguna forma estoy hablando que si estás ocupando el lugar donde Dios te llamó y te llamó a la santidad santidad posicional eres santo porque Cristo te hizo santo por medio de su muerte en la crucifixión en la cruz del Calvario somos santos estamos ocupando el lugar donde Dios quiere que estemos somos santos porque Cristo nos ha hecho santos por medio de la posición pero hay una santidad progresiva que tenemos que ir nosotros continuamente santificándonos en Cristo Jesús en el camino del Evangelio y el Espíritu Santo me ministraba unas palabras en el capítulo 1 del libro de Ruth verso 6 y luego pasaremos al 19 libro de Ruth capítulo 1 verso 6 y 19 y dice la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces se levantó hay que vivir noten esta palabra por favor entonces se levantó se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan y añade el verso 19 anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteciendo que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían ¿no es esta Noemí? bendecido sea Dios para siempre miren para ubicarnos un poquito en el contexto histórico de esta preciosa historia dice la palabra del Señor que en los días que gobernaban los jueces hubo una gran hambre en la tierra en Belén de Judá la tierra que fluye leche y miel la tierra que Dios había bendecido la tierra que años más tarde iba a sentir en sus entrañas como el dador de la vida el salvador iba a nacer en Belén en un pesebre la tierra que fluye leche y miel que significa casa de pan Belén en estos instantes está pasando una crisis y están viviendo una situación difícil les falta el pan una situación crítica y en medio de esta situación que está viviendo Belén de Judá en medio que están pasando una crisis financiera dice la palabra del Señor que hay una familia noten dice la palabra la familia de Elimelec esta familia se componía Elimelec Noemí Maló y Kelión sus hijos pero dice la palabra la familia de Elimelec tomaron la decisión de marcharse de Belén de Judá buscando sus propios intereses pero nombra a Elimelec ¿saben por qué? porque las decisiones que tomamos los sacerdotes de nuestra casa los padres de familia las consecuencias que pagamos hermanos no solamente las pagamos nosotros las pagan nuestros hijos nuestra compañera nuestra familia por eso tenemos que ser muy cuidadosos queridos hermanos esto especialmente a los hombres de tener mucho cuidado de tomar una decisión porque no solamente pagas tú las consecuencias arrastras a tu familia bendecido sea Dios para siempre y dice la palabra del Señor que se marcharon ¿y dónde se marcharon? rumbo a Moab y yo me preguntaba no se podían haber ido a cualquier ciudad inculpecina de Israel que se tuvieron que marchar a Moab ¿saben lo que significa Moab? Moab es una tierra hostil es una tierra idólatra es una tierra pagana es una tierra enemiga de los hijos de Israel al extremo que tenían un Dios dice el marco histórico llamado Quemos que sus cienes seguidores tomaban a sus propios hijos y los ofrecían en sacrificio vivo para ofrecer sacrificios y holocaustos a este Dios pagano llamado Quemos esto era Moab y no le importó a Edimelec marcharse a una tierra pagana idólatra y enemiga de los hijos de Israel marchándose del lugar donde Dios lo había llamado marchándose del lugar donde Dios lo había puesto porque estaban pasando una situación mala sí pero era circunstancial y momentánea porque el Dios de la provisión iba a traer de nuevo para Belén bendecido sea Dios para siempre pero no esperó y se marchó del lugar donde Dios lo había puesto te quiero alcanzar con esta palabra no te vayas del lugar donde Dios te puso ocupa tu lugar y te estás pasando una situación que no comprendes una injusticia que estás viviendo una situación sin ansiedad no lo sé pero no te vayas del lugar donde estás ocupa el lugar permanente que te mereces que eres hijo y cordero del reino de los cielos ocupa la santidad no te marches de Belén porque en Belén hay pan en Belén hay pan ¿cuántos le ofrecen un aplauso al Señor el cariño que ofrenda fuerte si es para Él ocupa el lugar donde Dios te llamó no desciendas a Moab en Moab hay pecado en Moab hay libertinaje en Moab te podrá te podrá ofrecer un pan ficticio Belén Belén de Judá te ofrece el pan el pan que descendió del cielo el pan que se dio por cada uno de nosotros alabado sea el nombre de Dios para siempre y dice la palabra del Señor que tomaron rumbo esta familia rumbo a Belén y pasando el transcurso del tiempo empezaron a vivir las consecuencias esta familia porque todo lo que se hace en esta vida se paga ¿verdad? todo lo que se hace en esta vida se paga las decisiones que tomamos se pagan porque dice la palabra lo que el hombre sembrar eso mismo se gana no puedo hermanos recoger amor cuando estoy cosechando odio imposible no puedo recoger honestidad cuando yo no soy honesto con mis hermanos yo no puedo recoger hospitalidad cuando yo no soy hospitalario con mi hermano yo no puedo recibir perdón y exigir perdón cuando yo no soy capaz de arrancar raíces de amargura que están arraigadas en el corazón porque lo que el hombre sembrar eso mismo se hará la ley de la siembra hermanos y pagaron las consecuencias y dice la palabra del Señor que el Imelec falleció y fue sepultado en Moab y más tarde dice la palabra que Malone y que León fallecieron también y hay un versículo que es el verso 6 que me ha llamado poderosamente la atención que dice la palabra que Dios había visitado de nuevo Belén pasando los años Noemí se quedó sola en la vida si había algo de esperanza en esta mujer de seguir viviendo con una sonrisa en sus labios era lo único que tenía eran sus hijos y se había quedado sola en la vida Noemí en una tierra extranjera en una tierra hostil fuera de Jerusalén fuera de adorar al único Dios verdadero con tres pañuelos en el cuello una pobre viuda si hoy en nuestros días ver una viuda es digna de lástima imagínense en esta época Noemí se quedó sola pero dice la palabra que escuchó y escuchando que Dios había visitado Belén dice la palabra del Señor que se levantó ¿saben por qué? porque escuchó que Dios había visitado Belén quiero decirte en esta tarde no sé cuál será la circunstancia por la cual estarás pasando pero aunque tengas el corazón enlutado aunque la vida te haya golpeado aunque hayas descendido a Moab y tengas enlutado el corazón no enlutes tus oídos porque Dios de nuevo ha visitado el polígono no enlutes tus oídos porque Dios ha traído de nuevo pan para el polígono de Castellón bendecido sea Dios para siempre a su nombre y a esa gloria escuchó y dice la palabra y se levantó ay que bien no enlutes tus oídos porque hay pan para ti ay que bien no estéis colaborativos eh estáis escuchando pero necesito necesito que gocen con el Dios de su salvación hay pan para ti aunque vistas de negro no enlutes tu corazón no enlutes tus oídos levántate porque Dios de nuevo ha visitado tu casa de nuevo Dios ha visitado tu familia de nuevo Dios ha visitado tu matrimonio no enlutes tus oídos levántate 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 ocupa tu lugar y ponte de nuevo rumbo a Belén de Judá casa de Dios y puerta del cielo ofrecen otro aplauso al Señor ay que bien fíjate que tienes a tu lado no enlutes tus oídos en Belén hay pan que tengo problemas si que lo sé pero ocupa de nuevo tu lugar tu lugar es casa de Dios es la casa de Dios eres la esposa del Cordero eres la revivida por la sangre de Jesucristo no vivas en el pecado que simboliza Boab no vivas en la idolatría no vivas en el libertinaje vuelve de nuevo a la santidad vuelve de nuevo a la intimidad vuelve de nuevo al renuevo que Dios te quiere donde Dios te llamó vete si no sea Dios para siempre esperanza ocupa tu lugar el lugar donde Dios te llamó no te estoy hablando del coro te estoy hablando de esa intimidad que tenías con el Espíritu Santo no te estoy hablando de cuatro alabanzas te estoy hablando de esa intimidad que tenías con el Espíritu Santo ocupa tu lugar den un aplauso al Señor oh Señor fuerte ocupa el lugar donde Dios te llamó que es muy fácil que palabras de honor que un Moab todos mentiras el Moab es el ficticio es un escaparate que el pecado no vale para nada que vale la santidad que merece la pena vivir apartado para Dios que el pecado no sirve para nada ocupa tu lugar vuelve de nuevo a la santidad oh Dios eterno al regresar de nuevo a Belén se ponen de camino y en el transcurso del camino hace un parón Noemí porque se quedó sin dos mueras Orza y Ruth porque sus hijos tomaron matrimonio con dos mujeres Moabitas que ustedes ya saben pero me gusta algo muy importante noten mira Luis que bonito me llama la atención el razocinio y la honestidad de Noemí porque el hombre arrastramos por desgracia una naturaleza pecaminosa y queremos mirarlo a nuestro propio y otra persona en los zapatos de Noemí se quedó sola en la vida no tenía nada solamente subió a nueras pero en cambio fuera suficientemente honesta y razonable para dirigirse a sus nueras y decirle mirar no tengo nada que daros acaso si yo me quedase en estado de toda esperanza habría que esperar no hijas mías marchaos marchaos a vuestra tierra con vuestros dioses y que Jehová Dios os bendiga marchaos mira Dios hermanos mira Dios de corazón lo digo que seamos honestos que tengamos razocinio ya no solamente como hijos de Dios sino como seres humanos no mirando el egocentrismo egoístas solo mirando lo nuestro propio y esto para mí y esto para mí no, no que cuando no se puede no deja marchar que cuando no es para nosotros deja marchar seamos honestos con nosotros mismos y las dos tienen gran aprecio a Noemi las dos siempre nos han ministrado desde el púlpito y nos han aplicado y está bien de verdad es una aplicación preciosa que cuando se dirigió a Orfa Orfa lloró y lloró lágrimas de cocodrilo pero lloró de verdad porque la apreciaba porque tuvo una relación con ella porque tuvo una intimidad con ella porque la se encariñó la apreciaba y lloró pero no fue lo suficientemente importante no era lo suficientemente grande para abandonarlo todo para dejar Moab dejar sus dioses abandonar el pecado abandonarlo todo y seguir a una pobre viuda que no tenía nada que darle y le dio un beso el beso de despedida y yo lo titulé el beso del afecto porque se encaprichó porque le cogió cariño pero no era lo suficientemente para abandonarlo todo y seguir las pisadas de Noemi hay muchos que se identifican con Orfa simpatizantes que les encanta el culto que vienen a la iglesia que les encantan las alabanzas ¿a quién no le gusta escuchar al Rafa cantar una alabanza? ¿a quién no le gusta escuchar a la Camila cantar una alabanza compuesta por este bohemio? ¿a quién no? ¿a quién no le gusta escuchar un mensaje bien trazado por el pichi de Barcelona? ¿a quién? pregunto hasta los del mundo se deleitan escuchando los coros que tenemos hoy día en nuestras iglesias se encarillan con Jesús porque quieren el Cristo que multiplica los panes y los pescados el Cristo que recibimos el milagro el Cristo que recibimos el favor de Jesús el milagro de Jesús las bendiciones de Jesús cuando pasamos mala noche cuando estamos enlutados cuando pasamos por el sombra del valle de la muerte y claro todos queremos al Jesús al Jesús que nos ayuda al Jesús que sale en nuestro encuentro al Jesús que te da para comer al Jesús que te dice no te dejaré ni te abandonaré porque yo estoy contigo todos se encarillen con Jesús pero cuando Cristo viene en nuestra vida exigiendo cuando tenemos que tomar nuestra cruz y abnegarnos a nosotros mismos y seguir las pisadas del crucificado hay quienes son como orfa que dan la espalda a Cristo lo abandonan le dan el beso del afecto te quiero pero no eres lo suficientemente importante ni grande para dejar Moab porque claro Moab me arrastra Moab tiene muchos intereses Moab me arrastra hay muchos beneficios en Moab y aunque te tengo cariño aunque me gustan las alabanzas aunque me gusta escuchar predicaciones pero no estoy dispuesto a abandonar Moab simpatizantes que se identifican con orfa pero hay unos poquitos una manada pequeña que ha sido escogida por el soberano de los reyes de la tierra que se identifica con Ruth que le dice no me no te dejaré ni te abandonaré que no me insistas que donde tú mueras moriré y a donde te sepulten que me sepulten a mí nosotros nos identificamos con Ruth porque dice la pluma del apóstol Pablo a la epístola de los romanos que nosotros la iglesia de Cristo hemos sido sepultados juntamente con Cristo para la glorificación del Dios Padre ¿cuántos han sido sepultados por él? ¿cuántos han sido sepultados juntamente con él? ¿cuántos han sido crucificados juntamente con él? los simpatizantes besarán a Jesús pero le darán la espalda y volverán a Moab pero los que se han enamorado de Jesús por lo que es por lo que es no por los beneficios que nos pueda dar que son muchos sino por lo que es el caballero de la cruz aunque no existiera infierno te temiera y aunque no existiera cielo yo te seguiría amando porque el cielo es importante porque está él el trono es bonito porque está él la esperanza de ver nuestros seres queridos es gloriosa porque nos las ha dado él alabado sea Dios para siempre nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos sido crucificados juntamente con él puesto ya no vivo yo ya no vivo yo más Cristo vive en mí dale otro aplauso al Señor por favor alabado sea Dios amén y ya con este punto terminó tenía otro por sacar que ya dentro de un tiempo ustedes ya no se acordarán lo volverán a predicar y dirán que bonito lo que pasa que lo lo tengo en un cuadrado dice la Biblia que regresaron a Belén Noemí y Ruth noten vienen de una tierra que hemos dicho pagana de pecado ha sido golpeada por la vida enlutada con tres pañuelos en el cuello la vida le ha golpeado las situaciones le han demacarado el pecado le ha demacarado pero me llama la atención que cuando vuelve los ciudadanos de Belén la reconocen dicen no es esta Noemí por muchos años que pasaron fuera de su tierra fuera de los suyos los suyos los reconocieron a una inlutada y golpeada querida la reconocieron ¿saben por qué? porque el que es hijo se le reconoce el que es hijo se le reconoce aunque se marche por un tiempo el que es hijo se le reconoce como el padre con el hijo pródigo cuando volvió lo reconoció porque el que tiene identidad de cristiano el que ha nacido de nuevo aunque haya separado un poquito el lugar de la santidad se reconoce alabados sea Dios para siempre la reconocieron por muchos años que pasaron pero note y al que no es también se reconoce sé que esto confronta y no saca aplauso pero es verdad al que es se le reconoce y al que no también dice la palabra y la reconocieron y Dios las bendijo y Ruth contrajo matrimonio con vos y tuvieron a Obed y de Obed defiende Isaí de Isaí Belén y de David y de David dice la palabra que sale en la iglesia de Cristo y del costado de la iglesia y del costado de Cristo nace la preciosa iglesia del polígono de Castricón para glorificar a Múnico Unidos verdadero aplaude a Dios aplausos 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 y Dios los las bendijo les dio de nuevo pan trijo y bendiciones porque en Belén aunque por un momento circunstancial y puntual ¿sabes lo que las palabras circunstancia que lo utilizamos tanto, tanto, tanto dando el púlpido tanto y la circunstancia y la circunstancia y la circunstancia que la circunstancia es algo puntual que es algo pasajero que es algo momentáneo que pasará por lo tanto no te muevas del lugar donde Dios te acuso ocupa el lugar donde te mereces que es la santidad que es vivir en la iglesia que es vivir cerca de Dios y si te has alejado vuelve de nuevo a la casa de Dios porque en la casa de Dios está bien y hay abundancia de paz ofrece el otro aplauso al Señor en esta tarde que Dios repita ocupa tu lugar en el nombre del Señor gracias por ver el nombre del Señor